Ay, quiero desnudarte enterita, también llorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos un futuro de amor Te acariciaré, no me besaré, haré buen amor una y otra vez más Te acariciaré, no me besaré, no me besaré, haré tan feliz que nunca puedo dudar Y que encantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!